Políticos, sus patrones, los mexicanos, los estamos viendo Porque estoy cansado de escuchar siempre lo mismo En verdad has de creer Que con una sonrisa dibujar en Photoshop Tenemos que creer Ya no hables, no más alardes Ya no más, no digas más Porque lo único que siento son ganas de vengarme No te creo, ya no te creo No, ya no, no les queremos nada Puro bla bla bla, pura tranza Estamos hartos, vayan a la chingada No, ya no, no les queremos nada Puro bla bla bla, puras palabras Yo de plano los mando a la chingada Necesitamos un cabrón como tú Un cabrón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Un cabrón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Pronto, un cabrón como tú Que mi suelo subirá Que la gasolina no Que los huevos bajarán Eso, que te lo crea tu mamá Ni besando a los niños Ni abrazando a los viejitos Ni con camisa remangada Políticos, ya no les creemos nada Ya no es cosa de partidos Ni de tranzas, ni traidores Porque ahora la gente Tiene muchos pantalones A huevo autodefensa Despertamos, es verdad Despertamos Ya no nos tragamos todo No, no, no Los políticos de hoy solo miran su razón Pero poco conecta con mi corazón No, ya no No les creemos nada Puro plasma, pura tranza Estamos hartos, vallana, la chingada No, ya no No les creemos nada Puro plasma, puras palabras Estamos hartos, vallana, la chingada Necesitamos un cabrón como tú Un cabrón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Bronco, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Un cabrón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Bronco, un cabrón como tú